Bienvenidos a aquellos que han llegado aquí al canal con nosotros. Les vamos a dar la segunda canción del álbum Deja Vu de CNCO. Tenemos una reacción completa, sin parar. Obviamente tuvimos unas... Technical Defaulties. Ya lo oímos esta canción. En la cual oímos un par de canciones, tres para ser exactas. La primera y dos nuevas. Sí, la que viene es una y otra. Pero no estábamos grabando en este aparato, pero ahora sí estamos grabando porque la luz está roja. Y los números están subiendo y bajando. Y los números están subiendo y bajando. No, no, subiendo. Pero ahora te traemos la reacción. Amor Narcótico. Oh, yes. Don't say nothing else. Because when we stopped... Esperate, last time when we stopped, and we had to go to the next... I was mad because that sounds fire. Amor Narcótico. That sounds fire. I'm just saying... Reacción. Yo soy de Cuba de ahora en adelante. I'm just saying. Yo soy cubano, I said it. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial. Oh, wow. Yo. Eso diríanos tu más. Yo. We literally just heard it. And that... That beginning just makes you bounce. Vamos a traerlo nuevo. That beginning... Look, try to stay still. Try to stay still. You can't. Try to stay still. Go. I'm not going to say nothing, bro. I'm not saying nothing, bro. Wow. I can't wait till we get to the... ...the Dominican song. Woo. I got the... I got the... Woo. I got the... Oye, esa pausa, ¿qué le haces ahí? Mira, mira. Mira. A los reggaetoneros, ¿ustedes tienen suerte que ellos hacen música en un grupo, manegui? Para ayudar. Ya. Tienen suerte porque... Ya. Porque ellos, ellos, los fanáticos ellos son un grupo de fanáticos para ellos solos. Si ellos fueran cinco amigos separados y tienen cinco fanáticos diferentes, manegui, es un problema porque les van a quitar todos los plays a ustedes. Dios mío. Ya, me voy a callar mejor. Dale. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Come on. Esto es lo que me de risa, lo que te... Come on. Ey, yo. This nigga, this is fucking the fuck up. Ciencio, amor narcótico, número dos. Yeah. Dios mío. Dos bandogillas. Dos. Caliéntate con velas de sorda, en total. Es algo loco, nada más. Pause it. Go back a little bit. Go back a little bit. Cuando el termine de decir libertad, the beagle... That shit is insane. Es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando ahorita... Yo, Christopher. What is going on? I didn't catch that last time. I didn't catch that. Dios. I didn't catch that last time. Porque no tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Así, y ya. Wow. Lo sencillo como es. Wow. Ok. Mi gente, dame caballeros, niños y niñas. En este momento, vamos para la canción número tres. Si usted es nuevo en este video, para ver el álbum completo, se puede suscribir a nuestro Patreon, donde va a ver las canciones del 1 al 13. El Toto. No creo que esta cámara va a durar mucho, porque creo que esta cámara se va a morir. Está casi goteando. Pero vamos a darle otra canción. Yo creo que ella tiene otra canción. No, ella tiene dos canciones. Dos canciones más. Dos canciones más. Dos canciones. Dos canciones. Vamos aquí. Ahora te vamos a dar... Te haría todo. Te haría todo.